Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Esta es una gran oportunidad de Ability to Help y de la Fundación de Inclusiones. No te rindas, no podemos descansar, seguimos estudiando para hablar inglés. Hola clase, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 46. Hoy vamos a trabajar gramática y estamos ubicados en nuestra semana número 12. Recuerda que ya estamos finalizando conceptos de un nivel A1, lo más sencillo. De hecho, esta semana en la parte contextual vamos a tener que decir nuestra nacionalidad, nuestra dirección, nuestro teléfono, como los datos más importantes. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema en gramática que es realmente importante y no hemos tocado, que es el tema de los números. Entonces, vamos a hablar sobre los números, cómo funcionan, qué clase de números tenemos. Y, bueno, aquí vamos. Tenemos números ordinales y tenemos números cardinales. Es lo mismo en español y es lo mismo en inglés. Tenemos números ordinales. Tenemos números cardinales. Y tenemos los números ordinales, ¿verdad? Entonces, tú te debes estar preguntando, y bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos números ordinales y estos números cardinales? Muy bien, los números ordinales, como su palabra lo dice, indican un orden, ¿sí? El primero, el segundo, tercero, cuarto indican un orden, por eso se llaman ordinales. Mientras que los números cardinales son los números que conocemos, el 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, hoy vamos a trabajar y vamos a iniciar a hablar sobre los números cardinales. Entonces, ¿cómo puedes realizarlos con mayor facilidad? Entonces, obligatoriamente, sí o sí, no hay de otra opción, te tienes que aprender de memoria hasta el número 13. Entonces, tú me vas ayudando ahí, vamos haciéndolo entre todos, hasta el número 13. Entonces, ve pensándolos, ven, me los vas diciendo, yo ya los escribo. Sí o sí, tienes que saber de memoria hasta el número 13. Ya hay, de ahí en adelante hay algunas reglas que nos pueden ayudar a pronunciarlos mucho mejor. Entonces, aquí vamos. Vamos ahora, ¿cómo va la escritura? Entonces, ¿cómo me dices el número 1? 1, muy bien. El 2, 2. El 3, pilas, no me vayas a decir 3, porque 3 es árbol. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, acuérdate que la GH no suena, tú dices 8, 8. Ahora vamos con 9, después sigue 10, 11. En algunos lados le dicen 11 y en otros le dicen 11, ¿sí? 11 o 11. 12, 12. Y finalmente tenemos el 13 que es 13, ¿cierto? 13, recuerda, TH. Por lo tanto, suena 13, no 13, sino 13. Recuerda que la R genera un matiz y hace que la I se convierta en una E, en palabras como gear, first, thirsty, entonces pilas, porque no se dice 13, sino se dice 13, 13. Ahorita vamos a ver un video en el cual vas a darte cuenta de la pronunciación de cada una de estas palabras. Bueno, entonces ya tenemos los primeros números, los que necesitamos aprendernos de memoria, que es hasta el 13. Debes tener en cuenta lo siguiente, casi siempre cuando se le agrega algo al número 4, se le agrega una terminación, puede cambiar. Tener cuidado saber cuándo. Y al 5 también, si tú le agregas cierta terminación, va a cambiar. Entonces, ¿va a cambiar a qué palabra? El for puede cambiar, si le agregas algo, al final de la palabra puede quedar como for, sin la U, for. Y si tú le agregas algo al 5, básicamente puede quedar como fifth, pero solo y únicamente si le estás agregando alguna terminación, alguna terminación. Entonces voy a hacer una línea aquí más larga, para que tú sepas que es cuando le agregas como una terminación, algo al final. Listo. Entonces, ya podemos continuar. Resulta que el 14, 15, 16, 17, 18, 19, ya es un grupo más fácil de hacer. ¿Sabes por qué razón? Porque solamente tienes que agregarle la terminación team. Cuando tú le agregas la terminación team, ya los estás volviendo 14, 15, 16. Entonces, tomas el número base y le agregas el team. Entonces, voy a escribir aquí el número y tú me vas a ayudar a realizarlos, porque es realmente sencillo. Vamos para acá y hasta el 19, te dije, ¿cierto? Entonces, ten pendiente que solo le agregas la terminación team y ya quedó fácil, fácil, fácil. Entonces, aquí vamos. Espérate que quiero separar un poquito esto de aquí, así. Listo. Entonces, ya sabemos cómo es el 4. El 4 es 4. Entonces, vamos a decir 14. Así de sencillo. 14. 4. Perdón. 4. Y le agregas el team. Y ya quedó como un 14. 14. Le agregas el team. El 15, pilas. En este caso, el 5 sí cambia porque le estás agregando una terminación. El 4 también debió haber cambiado, pero en este caso no cambia. Solamente cambia con el 40. Entonces, tú dices, 15. Ya no vas a usar 15. ¿Por qué razón? Porque le estás agregando una terminación. Y esa terminación que tú le estás agregando es el team, ¿verdad? Tú le estás agregando ese team. Por esa razón, por esa razón es que nos puede cambiar. Bien, cambiamos. Bajamos esto un poquito para que quede más organizado. 15 es 15. Y 14 es 14. Recuerda que aquí le estamos agregando la terminación team. Y ahí es muy fácil. ¿Cómo se dice el 6? Ah, tú ya lo tienes. El 6 se dice 6, ¿verdad? Entonces, fácil. Tú dices 6, 10. El 17, fácil. Dices 7, 10. El 18, pues el 8. ¿Cuál es el 8? 8, 10. 18, sorry. 18, 18. Ahora vamos con el 19. ¿Cómo se dice el 9? 9, 10. Ahí, 19. Listo. Y así llegamos hasta el 19. Ahora, el 20 te lo debes saber de memoria. Lo voy a escribir en rojo porque no hay nada más que hacer. Te lo tienes que saber de memoria. El 20, casi siempre el 1, el 2 y el 3 son irregulares. ¿Qué quiere decir? Que el 20, el 30 y el 40 te lo debes aprender. Que el primero, que el segundo y el tercero tienes que aprendértelo obligatoriamente. Entonces, tú puedes decir 20 o puedes decir 20 para el número 20. ¿20 o 20? Hay personas que dicen 20. Hay personas que dicen 20. Como quieras. 20. ¿20 o 20? Entonces, 21, el grupo del 21, del 22, del 23, 24, 25. Va a ser muy fácil. Agregas la palabra 20 y el número hasta el 9 que conoces. No tenemos que cambiar a 5, tenemos que cambiar a 4 porque no le estamos agregando ninguna terminación. Si tú te das cuenta, son dos palabras aparte. Son dos palabras separadas. Entonces, si tú dices el 21, tú dices 20, 1. Si ves que el 1 es una palabra separada, ahí sigues. 22, 20, 22. El 23, 23. El 24, 24. 25, 25. Y así sucesivamente. Entonces, es realmente sencillo estos números porque solamente le agregas la expresión 20 y continúas. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y llegamos hasta el 29. Mira lo fácil que es aprenderse los números. Vamos en 21, 22. Listo. Ahora vamos con el 30. El 30 también sí o sí te lo tienes que aprender. Y no solamente aprendértelo, también te tienes que aprender cómo se pronuncia. 30. 30 es el 30. Pilas, no se pronuncia 30. ¿Por qué razón? Porque hay una I antes de una R. Tú dices 30, 30. Entonces, así empieza el mismo juego. Si tú dices 31, tú dices 31, 30. Lo puedes pronunciar 30. Entonces, 31, 32, 35. Y lo mismo, le agregas la terminación. Entonces, tú dices 31, 31, 32, 31, 32, 31. 32, 33, 34, 35, 36. ¿Verdad? Y así empiezas. Listo. Esto de los números se está haciendo muy sencillo. Entonces, estábamos que se dice 30, 2, 30, 2. Y ahí sigues. Hasta, pues ya te sabes ahora hasta el 39. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Listo. Ahora, el 40, el 50, el 70, el 80 y el 90 son muy sencillos. Porque tú tomas la palabra base y solamente le vas a agregar la terminación ti. Entonces, este es un grupo muy importante porque así como aprendiste a decir 14, 15, ya va a ser más fácil decir el 40, 50, 60, 70, 80. Porque solamente tienes que agregar la terminación ti para que eso suceda, ¿sí? Solamente tienes que agregar la terminación ti. Sí, pilas, no es lo mismo tin a decir ti. La pronunciación, todo es distinto, se parecen. Y hay personas que quieren decir a veces el 14 y terminan diciendo el 40 por problemas en la pronunciación. Entonces, pilas, vamos a decir, si queremos decir el 40, ya sabemos que el 20 toca de memoria, el 30 toca de memoria. Pero vámonos con el 40, como diríamos el 40. Entonces, como le estamos agregando una terminación, ya no puedo usar 40, sino vamos a decir 40. Le quitamos la U. Recuerda que si nosotros le agregamos una terminación a la palabra, puede ser que encontremos esta. Y al 50 también puede ser que la apliquemos esta. ¿Por qué razón? Porque le estamos agregando una terminación. En este caso, esta es la terminación que le estamos agregando, ¿verdad? Entonces, el 40 queda así, 40. Este es el número 40. El 50, no podemos decir 50 porque le estamos agregando. Entonces, decimos 50, 50. Le agregamos la terminación y ya nos quedó el 50. El 60 sí es fácil, porque ese sí no cambia si le agregamos una terminación. Simplemente 60, que viene a ser el 60. El 70, 70. Ese sería el 70. El 80, 80. Ese sería el 80. 90, 90. 90. Y hasta ahí llegamos. ¿Qué quiere decir? Que tú ya puedes contar hasta el 99. Porque pasa igual que con los anteriores. Si tú quieres decir el 62, dices 62. Si quieres decir el 74, 74. Quiere decir que ya sabemos contar hasta 100. ¿Cómo diríamos 88? 88. ¿Cómo diríamos 79? 79. ¿Cómo diríamos 66? 66. 66, sorry. 55. 55. 55. Porque son dos palabras separadas. No le estás agregando nada al 5, entonces suena 5. Muy bien. Te voy a mostrar una canción. Es para niños. Pero me gusta mucho porque tiene la pronunciación de los números. Es hasta el 100. Porque ya no lo sabemos prácticamente hasta el 100. Entonces, let's come to 100. Esta canción me gusta mucho. De hecho, es para niños. Pero me gusta por su pronunciación. Entonces, aquí va. Escúchala bien. La busqué como let's come to 100. Can't think so much fun. Es esta la del shark. Ok. Ok. Aquí podemos escuchar un poco la pronunciación hasta el número 100. Entonces, vamos a tener en cuenta que nos quedó pendiente el 100. Y de ahí en adelante es muy fácil. Porque tú dices 100 para 100. Y si tú quieres decir 200, dices 200. Y si quieres decir 300, 300. Y si quieres decir 400, 400. Y si quieres decir 500, ¿cómo dirías? 500. Entonces, recuerda. 100 significa 100. 200, 200. 300, 300. 400, 400. Y así puedes continuar hasta el 900, ¿verdad? 500, 600, 700, 800, 900. Quiere decir que tú ya puedes decir los números hasta el 999. Y así los empiezas a mezclar. Por ejemplo, si yo te digo a ti que quiero que me digas el 754. Es muy sencillo, ¿cierto? Porque tú empiezas a decir 700. Como así en el mismo orden que en español. ¿Cómo dices 700? Muy bien, dice 700, 700, que son 700. Y 54. ¿Cómo decíamos 54? Ah, 54 es 54. Listo, ya te quedó este número. Vamos con otro. Practiquemos otro número. Este número es el 386. Vamos a ver cómo nos queda el 386. Entonces, es lo mismo. ¿Cómo decimos 300? 300. Entonces, tú dices 300. 300. 300. Y el 86. ¿Cómo dices 86? 80. Muy bien. 80. 80. Y 6. 80. 6. Muy bien. Entonces, vamos a practicar un poco estos números antes de continuar. Porque nos faltan los miles, millones. Y nos falta poder decir muchos, muchos números más. Entonces, antes de continuar, vamos a hacer una pequeña práctica. Por lo menos, hasta el 100. Para que podamos avanzar e ir practicando. Entonces, aquí tenemos una práctica del 0 al 1 y del 1 al 100. Vamos a hacer esta práctica del 0 al 1 y del 10 al 11. Sorry. Tú también lo puedes hacer y practicar un poco mejor. Vamos con los más sencillos. Good evening, class. Good evening. Tonight, we're going to talk about numbers. What's this number? One. And this? Two. And this? Three. Yes. One, two, three. Now, listen and watch as we learn about numbers. It's time to learn numbers, like one, two, three. Please watch and listen and you will see. Hit it! One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Good. Ok, el 0. Yo no les dije el 0. Zero. 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 One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. So, which one is this? Zero. 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 So, help me. One. Two. Three. Three. Four. 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 Ay, this one is not five. Six. So, seven. Eight. Acuérdate que la RH no suena, no es ache, no es ache. Eight. Nine. Finally, ten. Great. We did it. Okay. Now you have to pronounce, this one, five. Check. Ready. So, now you have to pronounce numbers, like, from one, from zero to ten. So, we are in the numbers. Now, practice, we have from ten to one hundred. So, that's why, look at this, learn the words. But, wait, I need a dialogue. We don't have a dialogue here, but it's okay. Learn words. How do you say this one? Eleven. 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 Pero, ¿recuerdas que en la canción decían eleven? No está mal decir eleven. Eleven. This one. Twelve. 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 Esa V suena como una F. Twelve. Thirteen. Thirteen. No dicen tirtin, pilas. Thirteen. Fourteen. Fourteen. Fifteen. Fifteen. Sixteen. Sixteen. Seventeen. Seventeen. Eighteen. Eighteen. Nineteen. Nineteen. Twenty. Twenty. Oh, look at this. Nuestra dirección. Vamos a tener que aprender a decir nuestra dirección. Look at this. Address. Address. My address is street first. Y así empezamos. Address. Address. Phone number. Phone number or cell phone number. Zip code. Zip code. Zip code. Zip code. Zip code. Which one is this? Eleven. Great. Then, twelve. We are good. We are good on it. About numbers. So, thirteen. Nineteen. Forteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Ay, this one. Eighteen. Nineteen. Twenty. 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 This one is a zip code or address. Ah, it's an address. So, phone number. Cell phone number. This one. Zip code. Code. Oh, that was really simple one exercise. Este fue un ejercicio demasiado fácil, muy simple, porque estos números cardinales realmente son muy fáciles. Ok. Vamos a regresar acá. Recuerda que estamos en los números y estamos practicando toda la parte del vocabulario. Spell it, say it, counting by tens. So, look at this. Let's watch again. Let's watch again. She's gonna count. This time by ten. Hit it. Ten. Twenty. Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Seventy. Eighty. Ninety. One hundred. One hundred. Simple one, no? Ten by ten. Fourteen. Fourteen. Forty or fourteen? Fourteen. Ah, fourteen. Forty. Fourteen. Could sound similar, but you have to hear. Thirteen. Thirteen. Thirty or thirteen? Oh, thirteen. That's great. Seventy. Seventy or seventeen? Seventy. Seventy. Ah, seventy. That's great. Twelve. Twelve. Eighty. 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 Ah, no. It's an eighteen. It's an eighty. Twenty. Twenty or twenty. Fifteen. 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 Suena ese tin al final. Fifteen. Sixty. Sixty. Nineteen. 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 Suena muy suavecito. Thirty. 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 Nineteen. You have not completed all score activities. Oh, okay. It's okay. Don't worry. So, it's just practice. We are doing some practice about numbers. So, this one is address and phone numbers. Skill, personal information. Okay. So, now go to address and phone numbers. Look at this. Let's practice listening for numbers. Look at these numbers. Do you know what they are? Zip codes. Yes. Zip codes. I'm going to read one. You tell me if it's A, B, or C. Okay, students. Listen to the numbers. Nine, one, eight, two, six. Listen one more time. Nine, one, eight, two, six. Is the answer A, B, or C? B. Excellent. Let's try another. Look at the new numbers. Now listen. Nine, zero, eight, five, two. Listen again. Nine, zero, eight, five, two. Is the answer A, B, or C? C. Good job. Let's try a bigger number. What are these? Phone numbers. Right. Phone numbers. Listen and pick the correct answer. Three, one, zero, five, 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 four, nine, six, two. Listen one more time. Three, one, zero, five, 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 four, nine, six, two. Is the answer A, B, or C? A. Yes, A. Good job, everyone. Let's continue. Let's continue. Does anyone know what these are? Addresses? Yes, addresses. Listen and choose the correct answer. 20, 40, Main Street. Listen again. 20, 40, Main Street. Which address is it? B. B. Let's try another set of addresses. Listen and choose the correct answer. 100, Lincoln Street. Again, 100, Lincoln Street. B. Yes, B. Excellent work, everyone. Choose the correct zip code. 9, 1, 5, 4, 6. A, B, or C? 9, 1, 5, 4, 6. Muy bien, la primera. Choose the correct phone number. 3, 2, 3. 5, 5, 5, 5, 7, 4, 6, 6. I'll repeat. 3, 2, 3. Choose the correct address. Address. 10, 50, Elm Street. I'll repeat. 10, 50, Elm Street. 10, 50, Elm Street. Choose the correct address. 10, 50, Elm Street. 10, 15, or 10, 50? 10, 50, Elm Street. I present. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 ok listo hemos practicado los números realmente hasta el 999 es importante que practiques por lo tanto ya sabes a dónde ir a realizar nuestra práctica en especial práctica del vocabulario ya no vamos a decir countries sino vamos a decir numbers y puede ser un poco específica from o sea desde from one o from zero to one thousand hasta el mil y mañana vamos a hablar sobre el mil entonces puedes encontrar muchos jueguitos sobre los números mira aquí va del cero al cien acaba del cincuenta al cien vas a realizar el juego esta práctica te la voy a dejar libre vas a tomar el número el ejercicio que quieras recuerda que también puedes buscar en nuestra nuestro libro que se llama live worksheet aquí también vas a encontrar muchos ejercicios sobre los números puedes escribir acá recuerda en el buscador numbers puedes escribir hasta from zero to one thousand del cero al mil y mira te van a aparecer hasta el cien te van a aparecer muchas muchas opciones juegos actividades entonces es muy importante para mí que busques el ejercicio indicado y sobre todo que practiques porque los números es eso es cuestión de práctica aquí te mostré en general cómo se pronuncian más o menos de dónde vienen cómo los puedes mezclar el día de mañana continuaremos con los de mil millones y también vamos a hablar sobre los números ordinales entonces espero hayas entendido bye bye class y tomorrow